Sí, sí, tal cual. Así como lo decís, Ruli, el día de hoy se llevó a cabo la audiencia. Era una audiencia con testigos, se había citado cinco testigos, estaban en la sala de audiencia, pero en el día de ayer el acusado ha cambiado de abogado defensor. Ha traído otro abogado de la ciudad de Córdoba, que no tiene acceso a la causa, por lo cual ya no interviene el abogado del doctor Gervasoni, que venía entendiendo. Al intervenir un nuevo letrado, no conoce la causa, solicitó suspensión para poderse interiorizar en la causa, para afrontar el juicio, y así fue que el tribunal le hizo lugar al pedido. El tribunal presidido por el doctor Rui le hizo lugar al pedido y se suspendió. ¿La suspensión estaba prevista para el día 22? Sí, sí, la continuación se va a hacer el día 22 a las 8 y media de la mañana. Sí, entendemos que cuanto antes tenemos que terminar este juicio por una cuestión de que ya no puede dilatarse más en el tiempo. El día 22 se continúa a las 8 y media de la mañana, con los mismos testigos que han quedado citados ya para esa fecha. ¿Se mantiene por último, doctora, esa figura del préteritensional en el tratamiento de esta causa? Es que no pudimos abordar ningún tema, simplemente abordamos el tema del nuevo patrocinio letrado. Digamos, lo mismo, estamos en la misma situación, en el mismo punto de la audiencia anterior, porque no abrimos el debate solamente para resolver este planteo. Así que no se realizó ningún acto procesal en la audiencia hoy. Pero por lo demás, el día 22 se continúa la audiencia, bueno, con los mismos objetivos. ¿Y el patrocinio? A usted. Es así, el señor Edgar Darío Rodríguez ha solicitado una nueva defensa, en virtud de algunas diferencias que habría tenido con su abogado defensor anterior. Él conscientemente ha decidido cambiar la defensa y en virtud de eso, solicitando que se respete el derecho a una defensa eficaz, hemos solicitado la suspensión de la audiencia pidiendo la disculpa del caso, porque tenemos que hacernos de la causa, verificar el expediente, solicitar copias y las actas del debate para poder entablar una estrategia defensiva que, bueno, que sea efectiva. ¿Qué día había manifestado que eran insalvables esas diferencias con su antiguo defensa? El señor Rodríguez... El señor Rodríguez, perdón. Sí, sí, entendía que hay diferencias insalvables con él. Bueno, el resto que hará entre ellos, cuáles han sido esas diferencias. Uno último, doctor. ¿Y van a mantener la carótola de preterintencional? Mire, por una cuestión de prudencia, deberíamos primero analizar la causa, las constancias del expediente, para luego verificar qué planteos vamos a hacer. No es el único planteo que podemos hacer, sino, bueno, el resto vendrá con el curso del análisis. ¿La próxima audiencia se fijó para el día 22? Para el día 22, a las 8.30 horas. Bueno, juicio oral y público en contra del señor Edgar Darío Rodríguez. Bien, una madre, doctor. No, no hay por qué, gracias a usted. Sí, atendible. Le solicito un día para todos. Sí, atendible. En este caso, el imputado nuevamente tiene el derecho de nombrar nuevo defensor. Ayer estuvo en comunicación, según lo que estima la defensa, y quiere acceder a las copias. Está en el derecho de él, pero ya su señoría fijó para el día 22, a las 8.30 del presente mes, la audiencia para continuar con la misma. Ahora, sin adelantar fallos, ¿la situación es comprometida por el único imputado? Estamos viendo todas las posibilidades, no podemos adelantar, porque hay que ser cautos en esto, pero se está trabajando sobre la cuestión, se está haciendo lo que corresponde y buscamos la justicia en este caso. ¿Está encuadrado dentro del préter intencional? Todavía sí, todavía sí. ¿Todavía hay una coma? Sí, todavía sí. Eso lo veremos en su oportunidad. Bueno, ya que te comunico usted a los familiares. Así es, así es. Están todos, todos los creyentes le hemos comunicado y estamos a la espera de continuar con estas audiencias y espero que no se dilate más, porque acá lo que necesitamos es justicia. Que se sepa la verdad. Que tengan buen día. Gracias.